La nave aterrizó, la partida empezó Y no sabes quién es el desgraciado traidor Puede ser tu mamá o también tu papá No estás a salvo de nadie, te puedes fiar No sabes quién puede traicionarte Y matarte al instante Un desgraciado va a eliminarte No te fíes de nadie Traidor entre nosotros, traidor entre nosotros Traidor entre nosotros, ya mató a todos Traidor entre nosotros, traidor entre nosotros Traidor entre nosotros Tu pequera en rojo Debiste apretar el botón pronto Expulsaste al otro No desperdicies ya tu voto O perdemos todos Ahora soy el traidor ¿Qué excusa invento yo? Estoy nervioso, no sé si soy un buen actor Tengo que escapar Tengo que escapar O me descubrirán Si me delatan Este será mi final No sabes quién puede traicionarte Y matarte al instante Confiaste mal, ya es muy tarde No le digas a nadie No le digas a nadie Traidor entre nosotros Traidor entre nosotros Ya mató a todos Traidor entre nosotros Traidor entre nosotros, traidor entre nosotros Rupert queda en rojo Expulsaste al inocente Mira bien al frente La derrota es inminente Por sus estupideces Gracias por ver el video